Ya tenemos título y argumento de la nueva serie de Star Wars producida y dirigida por Jon Favreau. Parece que los rumores han resultado ser verdad, puesto que va de los mandalorianos, o por lo menos, de un mandaloriano. El argumento es el siguiente. Después de las historias de Django y Boba Fett, otro guerrero aparece en el universo de Star Wars. The Mandalorian estará ubicado después de la caída del imperio y antes del surgimiento de la primera orden. Seguiremos las aventuras de un pistolero solitario en los límites de la galaxia y alejado de la autoridad de la nueva república. En el canon actual, Django Fett no es mandaloriano. Puede que solo hayan usado el nombre de Boba y Django para atraer a la gente que no está tan metida en el mundo de Star Wars, pero que sí reconocen esos nombres y los relacionan con sus armaduras y sus habilidades. Bueno, más o menos. Pero… ¿y si el protagonista es el hijo de Boba Fett? En leyendas sabemos que Boba sobrevivió al Sarlacc. ¿Por qué iba a ser diferente en el canon de ahora? Mi teoría loca es que Boba sobrevivió y se dio por vencido de buscar a Han solo, y decidió sentar cabeza en Mandalore. Puede que su hijo rebelde por fin conozca el origen de su abuelo Django Fett y de dónde consiguió su armadura. Making Star Wars hace unos días publicó unas imágenes del set de la serie, en donde aparece un escenario bastante parecido a Tatooine o a Jedha. Y otros rumores sugieren que Pedro Pascal, quien interpretó a Oberyn Martell en Juego de Tronos, podría ser el protagonista de la serie. Y el último rumor es que la serie podría tener diferentes directores en algunos capítulos, entre ellos Dave Filoni de The Clone Wars y Alan Taylor de Juego de Tronos. Estoy muy emocionado de ver una serie que trate de los lugares más peligrosos de la galaxia y ver a muchos cazarrecompensas. ¿Y tú? ¿Cuál es tu opinión de la serie? Déjamelo saber en los comentarios. Dale like si te ha gustado, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.